Por terminar, ya que está acabando este primer semestre de nuevo mandato político, sí que queríamos hacer una breve valoración y comentar algunos aspectos de la última actualidad. Creemos que es un semestre que ha destacado o que sobre todo destaca por dos cuestiones. La primera, en lo que respecta al funcionamiento del ayuntamiento, a pesar de todas las dificultades que nos encontramos, sí que vemos con esperanza cómo muchos asuntos enquistados se están resolviendo y cómo muchos proyectos de calado se están implantando. Ahora, más adelante, procuraré especificar un poco más, pero sí que vemos con optimismo esa mejora de la gestión, esos asuntos que parecían irresolubles, cómo se ha atacado a esos asuntos directamente y cómo se están resolviendo o se han resuelto ya. Y por otra parte, sí que queremos destacar también lo que consideramos unos ataques furibundos, unos ataques, pues de alguna forma, creemos que basados en el odio del Partido Socialista, principalmente también de las sucursales de Linares I e Izquierda Unida, pero sobre todo del Partido Socialista, que es lo que nosotros entendemos que son los que llevan la voz cantante en esto, contra el partido, contra Cilu Linares y en particular contra las personas que quizás podemos tener un poco más de relevancia en el mismo. Yo, en fin, no es por hablar de ningún caso particular, pero bueno, veíamos en algunos de los plenos atacar a mi compañero, que no es porque esté aquí presente, pero atacar con cosas tan personales como su trabajo por ser funcionario interino de la diputación, haciendo uso de esa prevalencia, ¿no? En este caso hablamos del señor Campos, hacer uso de esa prevalencia de que él es diputado allí, de esa información privilegiada a la que accede, etcétera, etcétera. O sea, buscando ese daño, cuando lo único que hizo en su día es sacarse una oposición para ser funcionario interino, no como otros, por cierto, que han entrado como han entrado. Pero nosotros creemos que son daños muy importantes que están intentando realizar a través de esas mentiras, de esas difamaciones continuas, el tú mientes, tú difamas, que algo queda, pues nos preocupa en el sentido de que haya gente que se lo crea. Porque luego, cuando uno llega a la realidad y al fondo de los asuntos, nada hay. Pero a nosotros nos preocupa en ese sentido porque hemos notado como, pues bueno, de los tres partidos que gobernamos, nosotros acaparamos tranquilamente un 60%, un 70% de los ataques del Partido Socialista. Nosotros queríamos haber hecho esta rueda de prensa un poco antes, pero sí es verdad que la semana pasada, por la rabiosa actualidad de otras noticias, consideramos que era mejor dejarla para esta. Y ese hecho nos ha permitido, pues bueno, observar también la actitud, por ejemplo, del antiguo alcalde, del señor Fernández. Nada más y nada menos, no tiene suficientes problemas este señor de meterse en intentar imputar o decir de esos layos que hemos falsificado un documento público. Mire usted, eso son barbaridades. El que haya consultado ese expediente, yo es que vengo de haberlo consultado esta misma mañana, cualquiera lo puede ver, que ese día no hay ninguna intervención mía ni de ningún otro concejal. Lo único que hay es que hay que mandar una información al tribunal de cuentas y este señor, siendo alcalde, no la manda. Y no la manda ninguno de los tenientes de alcalde, que es un tema de la legislatura pasada, del mandato pasado, y lo tiene que mandar el equipo de gobierno entrante, no por nada, sino porque es un imperativo legal, que por cierto se desprende de la causa de Partido Socialista contra Juan Fernández. En lo que nosotros nada tenemos que ver. Entonces, que llegue a decir que las cuentas del Partido Socialista estén en el tribunal de cuentas, que es un problema entre Daniel Campos y Javier Brín, no mire usted, es un problema suyo y del Partido Socialista. A nosotros no nos metan, no enfanguemos más el debate político. Si es que hay algún debate político que, en mi opinión, no lo hay. Hay una gestión de un equipo de gobierno y hay una oposición que no tiene propuesta ni discurso. Tiene ataques y pedir informes, eso sí le gusta. Pedir informes, porque pidan los informes que consideren. Nosotros, en definitiva, no creemos que seamos el problema del señor Fernández. Si adopta esa postura de considerarnos enemigos, considerarnos que se atenga, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros haremos también lo que tengamos que hacer, porque lo que no vamos a soportar ni a permitir es que se nos imputen delitos, nada más y nada menos, de falsificar documentos, cuando ahí está la auditoría de esta mañana de ese expediente en la que no hay absolutamente nada. Y como ya han contestado desde el Ayuntamiento de Linares, a otras de las cosas que nos decían, no hay absolutamente nada que objetar. Y pasamos del maestro al aprendiz. Y respecto a Daniel Campos, pues nos pedía también la semana pasada, con ese tono que todo se puede, la misma cosa, ¿no? Pedida de otra forma o con otros tonos, con otras formas de acceder a las personas, tanto a los funcionarios, porque al final a los que meten por medio son a los funcionarios. Bueno, desgraciadamente para ellos, yo no lo había vivido en el mandato pasado, ahora lo estamos viviendo, lo vivimos con pena, por cierto, porque ellos están ahí y van a seguir estando y no tienen culpa de la ida de olla de unos y de otros. Pero sí que vemos con ese tono guerra civilista, con ese tono grave, con esa pompa que han pedido un informe sobre las cuentas del mandato 15-19 nuestra, de CILO. Mire usted, es que precisamente de este partido, todos los años, todas las justificaciones están informadas favorablemente por la intervención, como ya le han dicho en numerosísimas ocasiones. Usted ha tenido acceso a todos esos expedientes. Y es que además, todos esos actos administrativos han concluido y están aprobados por el Pleno. Quiero decir, es que al único partido que desde 2015 que empieza hasta que termina el mandato 2019, sin tacha, y pedir ese informe, pues que nos parece bien. Si nosotros, a mí que me cuentan, pues pidan los informes que consideren. Pero que es llamativo que el partido que tiene sus cuentas, que empiezan a justificar sus gastos, arrastras a raíz de que conseguimos que haya un reglamento para las subvenciones en 2017, pues conseguimos que arrastra y esta gente medio justifique sus gastos. Que mucho habría que hablar. Mucho habría que hablar con la ley de subvenciones en la mano que dice que las subvenciones son finalistas. A mí no me parece finalista que digan que le dan 2.000 euros todos los meses al partido y el partido ya veremos en lo que se lo gasta. A mí eso no me parece finalista. Pero bueno, un tema, yo soy una persona cauta, yo no soy funcionario, si consideran que eso es legal, pues que así sea. Pero nosotros sí que tenemos los gastos finalistas y justificados. No solo eso, sino que además utilizan en los informes un término que lo he apuntado porque me parece curioso, que es que se acreditan de forma indubitada. O sea, que hay unos informes de intervención, yo no sé si lo hará el propio interventor o el personal de allí, técnico, que se acreditan de forma indubitada y sobre eso piden un informe. Pues que lo pidan y se pedirá también del resto de los grupos, si es necesario. No tenemos ningún inconveniente, pero que comprendamos todos la barbaridad de lo que se está diciendo. Es decir, un informe respecto a un hecho que ha concluido, un trámite administrativo concluido. Pues muy bien, yo creo que lo que tendrían que pedir es una revisión de oficio de ese expediente, pero como tampoco saben ni de lo que están pidiendo y lo único que buscan es enfangar, que es a lo que yo voy, pues lo dicen y bueno, y difaman que algo queda. Por cierto, esa responsabilidad que se pueda... que pueda devenir a través de esa apertura de expediente en el Tribunal de Cuentas, de esa investigación que está realizando de las cuentas del Grupo Socialista, también me ha parecido escuchar que Daniel Campos no tiene nada que ver. Oiga, claro que tiene que ver en tanto en cuanto usted ha sido concejal en todas las legislaturas pasadas. Es que usted tiene responsabilidad solidaria de esos fondos, como todos los concejales. Y aquí dice, no, no, eso era un tema de... no teníamos responsabilidad ninguna. Bueno, pues se lo dirán los órganos competentes, como no puede ser de otra forma. Y nosotros, analizando, ¿no?, porque procuramos observar la realidad intentando, en fin, el equipo del partido, sobre todo la dirección del partido, intentamos observar a ver si somos capaces de comprender qué es lo que ha ocurrido, cómo el Partido Socialista pega ese giro en las relaciones Partido Socialista-Cilus Linares, por qué ocurre esto. Y lo cierto es que la gente del Partido Socialista no ha cambiado, ni nosotros hemos cambiado, lo único que cambia es de líder. Y vemos también que se nos quiere... Hay tres cosas que yo entiendo que le generan mucho dolor a Daniel Campos y ese dolor lo tiene que expulsar y todas estas cosas que a mí me parecen muy bien, pero dos de esas cosas nosotros no tenemos responsabilidad ninguna. Y una es, Linares siempre ha tenido, con el Partido Socialista, una vicepresidencia en la diputación de Jaén. Y no se la han dado a Daniel Campos. Entonces yo entiendo que eso le genere frustración. Pero nosotros no somos responsables de ello. Eso lo tiene que preguntar en Jaén. Y tiene que hablarlo con su partido. Nosotros ahí no tenemos nada que ver, y lo lamento muchísimo, que no sea vicepresidente de la diputación, pero no han confiado en él para ese puesto, han confiado en otras personas. Por cierto, haciéndole un daño a Linares, porque yo creo, además lo digo sinceramente, que Linares tiene entidad para que por lo menos un diputado provincial de Linares sea vicepresidente de la diputación de la segunda ciudad más poblada, solamente por eso, independientemente ya de personas. ¿No lo ha considerado así el Partido Socialista? Pues nosotros no tenemos culpa. Tampoco tenemos culpa de que sea un mal líder en términos de cómo gestiona su propio grupo humano. Nosotros tampoco tenemos culpa de eso. Son temas que él tendrá que ir viendo y que tendrá que ir resolviendo y madurando en su cargo de secretario general, pero nosotros no tenemos culpa. De lo único que tenemos culpa es que sí es verdad que podríamos haber hecho que ese señor se sentara como alcalde de Linares, que se sentara en la alcaldía. Pero es que la asamblea, legítimamente, de este partido dijo que Daniel Campos no podía ser alcalde. Y no pasa nada. Estos son decisiones políticas totalmente legítimas que además, lo tengo que decir sinceramente, a mí me congratula el poder decir que CILUS empieza en el año 2011, en 2015 obtiene representación institucional y en el 19 quita al Partido Socialista de Linares tras 20 años. Y es que lo decimos con el deber cumplido. Es que nosotros creemos firmemente que la mejor alternativa para Linares era apartar del gobierno tanto a Juan Fernández como al Partido Socialista. Y eso es lo que hemos hecho. Será discutible el pacto de gobierno. Nosotros creemos que es un buen pacto, pero entendemos que la gente le suscite críticas. Me parece que son críticas, todas las críticas seguro que son legítimas y bien intencionadas. Pero la realidad, los hechos, son que CILUS Linares en ocho años de vida ha apartado del gobierno a lo que nosotros creemos que era ya un proyecto caduco para la ciudad. Y hemos generado un espacio político que permite la regeneración de la institución pública que es el Ayuntamiento de Linares. Es que yo no sé si somos conscientes a veces del calado de las decisiones que incluso nosotros mismos tomamos, que es que hemos influido gravemente en el futuro de la ciudad para bien. Creemos que para bien, por los seis meses que llevamos de nuevo equipo de gobierno. Es un acuerdo de gobierno en el que todos hemos cedido. CILUS Linares también ha cedido mucho. Yo reconozco que pueda generar, incluso en algunos votantes, pueda generar hastío, pueda generar algún tipo de... Oye, yo lo comprendo, pero es que todos tenemos que ceder. Es que en el Partido Popular pasará lo mismo. Habrá votantes que, hombre, pero ¿cómo puede ser que hayáis renunciado? Y en Ciudadanos pasa lo mismo porque hemos tenido que poner tres fuerzas políticas. Por cierto, CILUS Linares ha tenido que mediar, que ha tenido que tratar con gente, con personas que pueden estar políticamente tan alejadas como los del otro lado, como si hubiéramos dado el gobierno a PSOE más Izquierda Unida. Y nosotros nos encontramos tan alejados de unos como de otros, pero creemos que era el momento de hacer política con mayúsculas y de permitir ese espacio de regeneración política que sin él no sería posible ninguno de los proyectos que hoy se están planteando. Como digo, nosotros concluimos estos seis meses de mandato con una sensación de esperanza. Nosotros creemos que de verdad lo hemos hecho bien y yo tengo la percepción personal de decir que yo ya he cumplido con mi ciudad. Nosotros, en ocho años, lo que hemos hecho y la decisión que hemos tomado a mí me da la sensación de que nosotros hemos cumplido simplemente apartando a estas personas de lo que es la ejecución, la pura ejecución de la política de la ciudad, que no dependan de ellos, es un hecho objetivo que es positivo. Puesto que, fíjense, estando en la oposición los conflictos que generan entre ellos mismos los juicios, el tribunal de cuentas, no sé qué, la que lían, estando en la oposición, imagínense en el gobierno lo que estarían provocando. Entonces, tener este gobierno que, como digo, cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir, pero que para las decisiones importantes tenemos un consenso absoluto, que todo se debate, que todo vamos a una, que se promueven iniciativas buenas para la ciudad y, sobre todo, que damos una seguridad jurídica que, sobre todo, la aprecian las grandes inversiones. Si usted no tiene la seguridad de que lo pueda aprobar en pleno, esto es política elemental, usted está desacreditado para hablar con grandes inversores, está desacreditado para solicitar grandes proyectos porque siempre estará sujeto a la última decisión del pleno y eso hoy hay un acuerdo de gobierno que dota de esa estabilidad a la ciudad. Entonces, para mí la satisfacción es plena, incluso, aunque luego muchos de los proyectos ya se verán si pueden llegar a término o no, nosotros nos vamos a equivocar. Al final, somos personas, el equipo de gobierno es verdad que adolece de una experiencia que ojalá todo el mundo viniera súper aprendido de casa y conociera las instituciones perfectamente, no, pues iremos chocando, iremos, pero la línea es positiva, entonces nosotros tenemos que hacer un balance necesariamente positivo y yo ya lo decía a mis compañeros, digo, yo por mí ya se me puede caer una maceta y dejarme tonto que yo con Linares ya he cumplido, que quitando a estos señores del medio que yo he cumplido ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, habiendo cumplido, habiendo apartado lo que creemos que estaba siendo tan negativo, tan pernicioso para el interés general, ahora habilitemos esos espacios nuevos de política y permitamos que otras personas tomen otras decisiones y nos muestren otros caminos y cada concejal en su delegación, yo creo que todo el mundo está haciendo bastante bien y en una situación, como digo, estos seis meses de acople, el año que viene será mucho mejor. Entonces, yo considero, tengo que concluir con una valoración muy positiva de estos seis meses de gobierno a pesar de la dureza y de lo crudo que ha sido el soportar, lógicamente, ellos son conscientes de quién lo ha quitado en medio, si nosotros no apartamos la cara, de hecho, miren, esta rueda de prensa la iban a dar mis compañeras y van a hacer una valoración del tema del acuerdo de gobierno, de todo el tema político, el cumplimiento del programa, todo eso, bien, y he decidido al final darla yo porque creo que hay que dar la cara y decirle sí, mirarla a los ojos y decirle sí, le hemos quitado el gobierno y ahora se sienta de alcalde un señor que a nuestro juicio era el óptimo para ese puesto y no es decir ni más ni menos y además voy a decir más, parecerá una tontería decirlo, pero hemos puesto una persona normal y esto en política hoy en día es lo más difícil de encontrar, poner de alcalde una persona normal que está centrada en el desarrollo económico de la ciudad, que deja hacer, que estamos trabajando, que se está trabajando bien, que hay muchas cosas y muchos temas que pulir, estamos, todo el mundo lo vemos, ¿no? Estamos en un proceso de ajuste y todo tiene margen de mejora, pero por lo menos es una persona normal con la que se puede trabajar, eso es, para la política linarense, lo más importante que ha hecho Cilu Linares en su historia, apartar al Partido Socialista y a sus miembros de la parte ejecutiva del gobierno y poner a un alcalde que es una persona normal. Y yo quería concluir antes de que, por supuesto, voy a estar a expensas de todas las preguntas porque es verdad que llevo tiempo sin dar rueda de prensa de todas las preguntas que ustedes consideren de todos los ámbitos habido y por haber porque eso además yo creo que es la calidad democrática que además me exigen mis propios compañeros. Sí que hay algunos hitos que demuestran esta gestión que digo y es que, miren ustedes, en diciembre tomamos posesión en julio empieza el gobierno tal, verano, mesa de efectivo tenemos octubre, noviembre, diciembre, yo septiembre casi tampoco lo cuento, las vacaciones, no sé qué, los funcionarios, vale. Es que ya se han puesto en marcha bonificaciones fiscales para los emprendedores, para empresas que quieran implantarse en Linares. Es que ya se está haciendo una gestión excepcional, vamos, no porque esté Miriam aquí conmigo, pero hay que decirlo así, una gestión excepcional del programa Heracis que es un revulsivo para todas las zonas que de verdad necesitan una atención especial, la barriada, una atención social especial. Se ha abierto el parking de San Agustín que dirán, hombre, se ha abierto un parking, sí, pero que antes no se hacía. Que la gente dirá, pues se ha abierto un parking, era necesario, pero tampoco es un gran hito, sí es un gran hito porque es que el concurso de acreedores llevaba de la corporación anterior, no, de la anterior, y es que llevaba cerrado desde el año 2018 y en tres meses se ha resuelto, es que vamos a ver si ponemos, todo el mundo sabemos en lo que estamos, el tema del alumbrado que tanto se ha criticado también, es que hoy se dijo el día 10 se inaugura el alumbrado, el día 10 se inaugura el alumbrado, que esta tarde van a ver ustedes las luces encendidas, quiero decir, que también que se nos deje un poco trabajar, si yo puedo hacer una mínima petición a la ciudadanía es que se nos dé un pequeño margen de confianza porque en muy poquitos meses están viendo los resultados y bueno, por no dejar de lado un hecho que yo entiendo que mediáticamente puede tener menos impacto porque se comprende menos, pero mire usted, es que en tres meses hemos aprobado una relación de puestos de trabajo que articula un organigrama general del Ayuntamiento de Linares que es que el Ayuntamiento de Linares estaba, está o prácticamente está en una situación de colapso administrativo, que es que se ha intervenido con una agilidad y con una profundidad en la administración local que yo no sé si a veces nos damos cuenta de lo que se ha hecho en tan poquito tiempo, que hemos puesto en marcha una escuela de policía a pulmón, que han venido de la Junta de Andalucía a decirnos qué proyecto tan interesante estáis haciendo, tenemos algo para vosotros, tenemos ideas sobre este asunto, es que por eso digo que a las ciudadanías me gustaría pedirles por supuesto con toda la humildad del mundo un pequeño margen para demostrarles porque fíjense ya en tres meses o cuatro meses todo lo que se ha hecho, entonces yo creo que este equipo de gobierno funciona y Linares se está moviendo y creemos verdaderamente que se va a producir un cambio socioeconómico importante en esta legislatura, pero claro tenemos que aguantar lo que tenemos que aguantar, entonces por lo menos que la gente ponga en cuarentena un poco esos ataques tan virulentos porque lo único que pueden quiero decir la única falla que puede tener el equipo de gobierno es precisamente que esos ataques al final culminen con generar malestar en el seno del equipo de gobierno, si el equipo de gobierno se encuentra bien Linares va a funcionar y va a funcionar a la fuerza, entonces el primer, el primer, la primera condición necesaria lo que es básico es romper con la inercia que el ayuntamiento de Linares tenía, eso es algo eh ¿cómo decirlo? condición sine qua non para cualquier tipo de regeneración política y que Cilu Linares ha adoptado ha entendido ese momento histórico y así lo puso sobre la mesa no quiero decir por supuesto que hay un proyecto donde vamos ustedes conocen a todo nuestro proyecto de gobierno tanto el que está en común con los otros dos partidos como nuestro programa municipal que nunca abandonamos esas líneas maestras de gobierno pero lo que quiero decir es que sin eso no estaríamos hablando de nada más y que para nosotros en tan solo ocho años poder haber influido hasta ese nivel en apartar al partido socialista del gobierno de Linares es lo que nos granjea su odio quiero decir los relaciones en ese sentido es lo que entendemos observamos que es lo que nos granjea ese trato bueno a nosotros estamos a lo que nosotros contestaremos a todo lo que ellos nos digan carguen principalmente contra nosotros no digo que no carguen contra otros que también es así pero es llamativo y aparte de esa explicación que nosotros damos nosotros no es tal decepción es simplemente pues que se espera una u otras cosas la oposición sobre todo en los ayuntamientos tiene un papel de aporte de colaboración que una oposición bien entendida enriquece siempre enriquece los gobiernos nosotros hemos estado en la oposición nosotros creemos que sabemos o hemos sabido hacer oposición y que la oposición no es lo que Linares está viendo ahora la oposición no es pedir informes la oposición no es difamar la oposición no es imputar delitos a los que gobiernan no la oposición es trabajar por la ciudad fiscalizar por supuesto la labor de gobierno pero fiscalizarla siempre hacia la resolución de problemas no hacia la creación en un momento el partido en el que como digo estamos aunque estamos en un periodo de adaptación pero estamos también en un momento de revisión y lo que nos trasladan nuestros propios afiliados es la satisfacción de mira con todo lo que nos ha caído en estos seis meses que el partido esté fuerte que el partido siga vivo como se suele decir que todo el aparataje del partido socialista no haya sido capaz es verdad que nos han difamado mucho es verdad que nos han hecho daño pero que no haya sido capaz no solo de dañarnos en nuestros pilares sino que además se le esté contestando puntualmente a cada uno de sus ataques yo creo que eso demuestra una madurez ya del proyecto político a opiniones y que nosotros también contestamos en su día en lo que respecta a lo que cada concejal asume y lo que cada concejal aporta y en ese sentido nosotros remarcamos lo que remarcamos en su época se ha generado un ahorro para el ciudadano es que para nosotros una vez que estamos diciendo que hay un ahorro para el ciudadano es que todo lo demás como cada equipo de gobierno se organice pues creemos que ya está eso entra en el ámbito de las opiniones